Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Pues hoy me gustaría compartir con ustedes una experiencia que tuve el sábado de la noche. Y ya que tuve el honor y el agrado de ser invitada nuevamente por un grupo de Alcohólicos Anónimos para ir a darles una pequeña charla. La verdad es que quiero una vez más externar mi admiración y mi respeto por la Organización de Alcohólicos Anónimos. La misma que ayuda a miles, a miles de familias, de hombres, de mujeres y a sus familias rescatándolos de una terrible enfermedad como es el alcoholismo. Escuchar las experiencias de estas personas verdaderamente me hacen sentir un verdadero respeto y admiración por ellos porque se necesita de muchísimo valor para reconocer que está un enfermo. Se requiere de muchísimo valor para saber que se está haciendo daño a sí mismo en primer lugar, por supuesto, a la salud, a la familia, a las relaciones con los amigos, porque empieza uno un poco a tomar por chiste, por deporte, por cuestiones sociales y que a quien tiene ese problema de que su organismo ciertamente responde con una ansiedad enorme hacia el alcohol y que requiere de su consumo para poder estar feliz y feliz entre comillas, por supuesto. Se requiere de muchísimo valor para reconocer esto y a su vez también reconocer que el alcoholismo no trae absolutamente ningún lado de bondad. Quien padece esta enfermedad tiene problemas consigo mismo, con su salud, obviamente en su trabajo, con la familia, con los amigos, con la sociedad y es hoy por hoy el 50% de los accidentes que ocurren a nivel nacional son generados precisamente por el alcoholismo o por algún consumo de drogas. Las pérdidas laborales son enormes y es por ello que, haciendo referencia precisamente a la parte laboral, recuerdo perfectamente bien que cuando teníamos que tomar la decisión de contratar gente para el área de servicios públicos y municipales en el periodo 91-93, cuando fui alcaldesa, decidimos, yo en lo personal creía en ello, de que debíamos contratar a mujeres y se contrataron por primera vez señoras que barrían las calles en lugar de los varones y con ello organizábamos varias cosas. Uno, la eficiencia en el trabajo. Dos, algo muy importante, que iban a llegar todos los lunes a trabajar. Y tres, que al pagarles el fin de semana, su semana, este dinero íntegro iba a llegar a la familia, a los hijos, por supuesto, a solventar los gastos de la casa. A diferencia de los varones, que sabemos muy bien que el ausentismo es bárbaro los lunes y que los viernes difícilmente llegan a casa con el dinero completo. Es por ello que hago una invitación para las personas que tienen este problema, a que también, al igual que miles de personas como las que pertenecen a la mano salvadora, a quienes envío un cordial saludo en la Dolores Otero, que acudan, que escuchen y que tomen la decisión de curarse, porque van a sanar, no solo del cuerpo y del alma, sino también van a hacer que su familia sea, sin lugar a dudas, mucho más feliz. Enhorabuena por todas las personas valientes que a lo largo de todo el país pertenecen a Alcohólicos Anónimos. Y nuevamente reitero mi agradecimiento, por supuesto, por esta invitación que me hicieron el sábado pasado y espero compartir con ustedes muchos momentos más. Enhorabuena, felicidades y hasta pronto.